La siguiente canción es muy especial para mí, es muy importante. La escribí terminando el año pasado en Altamar, como a las 3 de la mañana. Convencido de que quería invitar a la mujer más hermosa a que pasara conmigo el resto de su vida. Esto sí me dices que sí. No tengo dudas porque tú eres la mujer más hermosa que hay entre el cielo y el mar. No hay nadie más. ¿Con quién puedo navegar? A cualquier lugar. ¿Con quién me quiero casar? ¿Por quién daría todo para verle feliz? Si me dices que sí, debes saber que soy un hombre arriesgado. No le tengo miedo al miedo y me levanto al caer. Si me dices que sí, todo va a estar bien. Dios nos ha dejado claro que para cumplir los sueños solo falta tener fe. Cásate conmigo para llegar a viejos y recordar... Se vale aplaudir acá también. Que yo fui tu mejor amigo y desde el primer día fuiste a mi felicidad. Cásate conmigo para llegar a viejos y recordar... que yo fui tu mejor amigo y desde el último día yo te voy a cuidar. No tengo dudas porque tú ya me conoces bien. Y si quiero cantar... Y si quiero cantar, debo estar junto a ti para sonar bien. Por ti me voy a vivir... Por ti me voy a vivir... A cualquier lugar... Por ti creo en el amor... Por ti daría todo para verte feliz. Si me dices que sí, tienes que saber... Que aunque venga en mil tormentas... No me daré por vencido, yo siempre te abrigaré... Si me dices que sí... Si me dices que sí, todo va a estar bien... Si me dices que sí, todo va a estar bien... Dios nos ha dejado claro que somos un gran equipo y solo hay que creer en él. Cásate conmigo para llegar a viejos y recordar... Que yo fui tu mejor amigo y desde el primer día fuiste mi felicidad. Cásate conmigo para llegar a viejos y recordar... Que yo fui tu mejor amigo y desde el último día yo te voy a cuidar. Cásate conmigo... Cásate conmigo... Cásate conmigo... Cállate conmigo Gracias